Muy buenos días a todos, siendo las 10 horas con 13 minutos del día 5 de septiembre del año 2018, se da inicio esta sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, buenos días, con su permiso, señor presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Ramón López Murguía. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Iñez. Ciudadana Berta Alicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, se encuentran presentes 16 de los 17 días. He enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha del 15 de agosto de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-1890-1894-61-18, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1890-61-18 y 1894-61-18. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice a habilitar como recinto oficial la Casa de la Cultura Doctor José de Jesús González Martín, el próximo jueves 20 de septiembre del año en curso a las 17 horas para llevar a cabo la sesión solemne de este H. Ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del 135 aniversario de elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso B, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 374-2015-2018, emitido en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento número 31, celebrada con fecha del 7 de septiembre de 2016. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo marca DOJ, perteneciente a la Jefatura de Alumbrado Público, mismo que fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas, Compañía de Seguros, SADCB, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo marca Ford, perteneciente a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, mismo que fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas, Compañía de Seguros, SADCB, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo pick-up doble cabina marca Nissan, perteneciente a la Coordinación de Logística, en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 20 de junio del año en curso, de conformidad como se describe en el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018, de 554 millones 427 mil 320 pesos con 31 centavos, a 667 millones 864 mil 398 pesos con 53 centavos, tal como se describen en el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la generación de los programas presupuestarios de acuerdo a la tabla que se describe en el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales que se enlistan en el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero se autorice derogar la cantidad de 11 mil 724.14 al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán para que se les otorgue el suministro a instalación de una toma de agua potable en el predio rústico denominado La Cuesta de esta ciudad, propiedad de los ciudadanos Jesús Humberto, Janet, Isabel, Anaibet y Abigail, todos de apellidos Torres Hernández y Raquel Hernández Paulín. Asimismo se autorizan los demás puntos descritos en el mismo dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 8.371 metros con 81.88 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie de 8.993.57 metros cuadrados como área de cesión para vialidades correspondiente al fraccionamiento denominado Tabachines, etapa 2, ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la constitución de régimen de condominio dúplex en 10 lotes y en régimen de condominio horizontal en 2 lotes en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 1, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice al ciudadano Raimundo Díaz Martín y Condueña, constituir como régimen de condominio horizontal en la finca urbana ubicada por la calle Gardenias número 121, esquina con la calle Claveles número 181, en el fraccionamiento Jardines de Tepatitlán de la ciudad, conforme al dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice realizar la reprogramación y ampliación del presupuesto con recursos del programa Ramo 33, fondo de aportación para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018, a la obra aprobada en sesión del Honorable Ayuntamiento, mediante acuerdo número 1186-2015, diagonal 2018, de conformidad al dictamen anexo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, fondo de aportación para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018, de conformidad como se describe en el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice iniciar con el proceso de licitación pública nacional para la construcción del proyecto, pavimentación en concreto hidráulico de la calle 20 de noviembre, primera etapa, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen que se anexa. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Tepatitlán de Morelos, ejecute por la modalidad de obra directa los proyectos convenidos con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con lo especificado en el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice dejar sin efecto el acuerdo número 554-2012-2015, de fecha 11 de septiembre de 2014, en lo que respecta únicamente a la autorización para iniciar con los trámites de regularización de los espacios públicos de conformidad, como se describe en el dictamen que se anexa. Inciso S, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice iniciar los trámites de regularización de los espacios públicos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Parques y Jardines, para que se autorice realizar una transferencia de recursos en la Jefatura de Parques y Jardines, dentro del proyecto integral de mantenimiento y acondicionamiento de las áreas verdes, de acuerdo a los términos que se especifican en el dictamen anexo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita se autorice el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o de intendencia, según sea el caso, por la cantidad de 3.500 pesos cada uno a las instituciones que se describen en el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice realizar un cambio de uso de suelo en dos lotes ubicados en el fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, los cuales actualmente tienen como uso de suelo el habitacional unifamiliar densidad media, que es H3U-7, para quedar como comercio y servicio de nivel distrital intensidad media. Uso de suelo que tiene el Hospital Santa Fe, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos en el ejercicio fiscal 2018 de 667.864.398.53 a 670.249.034.05, lo anterior conforme a lo descrito en el dictamen. Inciso X, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice hacer uso de la cantidad restante del crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, Banobras, siendo la cantidad de 1.429.401.92. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice hacer uso de la cantidad del destino de los productos financieros, siendo la cantidad de 955.233.60. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice realizar los contratos adicionales para completar las obras aprobadas mediante acuerdo de Ayuntamiento número 1030-2015-2018, de fecha 17 de enero de 2018, mismas que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada pavimentación de la calle Ayuntamiento entre la calle Tepeyac y 20 de noviembre de esta ciudad, tal como se especifica en el dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice realizar los contratos adicionales para completar las obras aprobadas mediante acuerdo de Ayuntamiento número 859-2015-2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, mismas que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice realizar los contratos adicionales para completar la obra aprobada mediante acuerdo de Ayuntamiento número 643-2015-2018, de fecha 19 de abril de 2017, misma que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración del contrato de prestación de servicios entre la empresa denominada Geomapa SADCB y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen. Punto número 6. Solicito de parte del ciudadano presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice ratificar cómo quedan las comisiones edilicias de Ayuntamiento en alcance de los acuerdos de Ayuntamiento, número 1258-2015-2018 y 1270-2015-2018, aprobados el 4 y 18 de julio de 2018 respectivamente, tal como se describe en la solicitud respectiva. Punto número 7. Solicito de parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sea sede de la celebración de la octava feria legal gratuita, de conformidad con la solicitud anexa. Punto número 8. Varios, no se presentó ninguno. Señor presidente, le informo que se incorpora a la presente sesión la regidora María Griselda Alcalá González. Enterado, muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Ah, tiene una observación. Adelante, regidor. El punto número, hoy no más, número, inciso, el inciso O, tiene un, el inciso O, pido si se desagenda porque estaba checando que tiene un desajuste en el presupuesto, en la hoja de conceptos, los importes no coinciden con el monto total, entonces para que no haya problemas, si lo tienen a bien, lo desagendamos, que se haga bien el ajuste y lo dejamos para la siguiente sesión. Enterado, muchas gracias. Les solicito levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificación propuesta por el regidor Gustavo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 3, por los que les pregunto si están de acuerdo aunque se omita la lectura. del acta de ayuntamiento, es una ordenada de fecha 15 de agosto del 2018, por razón de que con anticipación se nos hizo llegar una copia a cada uno de nosotros, si están de acuerdo, les pido en que se omita la lectura, levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 4, lectura de turno y comunicaciones iniciativas, por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número DPL-1890-1894, diagonal, sexagésima primera, perdón, guión, sexagésima primera y guión 18, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1890 y 1894, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número 1, el 1890-61-18, que se considere en la reglamentación correspondiente prohibir estrictamente que en los establecimientos que vendan sustancias peligrosas, lo hagan en envases destinados para contener producto de consumo humano y sin etiquetas que especificen la denominación genérica del producto. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Mercados, Comercio y Abasto, colegiada con la Comisión de Reglamentos. Número 2, el 1894-61-18, que se lleve a cabo un proceso de entrega-recepción que garantice la continuidad de la función pública, se remita el presente acuerdo a los servidores públicos salientes y aquellos designados por los titulares de la administración entrante para que en el desarrollo del proceso de entrega-recepción, promuevan un ambiente de cooperación, solidaridad y sentido de equipo. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Administración. Punto número 5. Perdón. ¿Cuánto, señor presidente? Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general, nos haga favor de dar lectura, iniciando con el inciso A. Señor presidente, el inciso A es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice a habilitar como recinto oficial la Casa de la Cultura, doctor José de Jesús González Martín, el próximo día jueves 20 de septiembre del año en curso, a las 17 horas, para llevar a cabo la sesión solemne de este honorable ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del 135 aniversario de la elevación a categoría de Ciudad, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Rosadena Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y demás personas que nos acompañan en este recinto. Pues así como lo indica el dictamen, es solamente para pedir la autorización de que se habilite como recinto oficial la Casa de la Cultura, para que se lleve a cabo la sesión solemne, con motivo del aniversario del nombramiento de Ciudad de Tepatitlán. Sería el jueves 20 de septiembre a las 17 horas. Es cuanto. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a habilitar como recinto oficial la Casa de la Cultura, doctor José de Jesús González Martín, el próximo día jueves 20 de septiembre del año en curso, a las 17 horas, para llevar a cabo la sesión solemne de este honorable ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del 135 aniversario de elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 374-2015-2018, emitido en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 31, celebrada con fecha de 7 de septiembre de 2016. Es cuando. Adelante, regidora Araceli Precedo Prado, presidenta de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura. Tiene su luso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas gracias a todos, compañeros. Bueno, comentarles que en este punto, el motivo por el cual se quiere dejar sin efecto este acuerdo anterior es porque cuando fue la solicitud, primero, no estaba facultada la persona que hizo la solicitud para haber hecho esa petición. Segundo, no era el urbanizador autorizado. Tercero, la Comisión Adelicia determinó dejarlo sin efecto ya que conjuntamente con el presidente de la Comisión de Obras Públicas, el director de planeación, fuimos directamente al sitio y se verificó que es una propiedad privada. En planeación no existe que ahí se vaya a urbanizar y vaya a haber una calle. No hay, está abardeado. Estuvimos también presentes algunas otras personas como el secretario general y fuimos y lo vimos personalmente. Por lo tanto, la Comisión Adelicia de Nomenclatura, Calles y Tránsito deja sin efecto el acuerdo para que las partes interesadas diriman su asunto ante el juzgado, para que nosotros no pueda afectar por los derechos de cada uno porque ya hay un juicio interpuesto. Muchas gracias. Espero contarnos apoyo. Adelante, regidor. A la Andrea del questionario. Para que la Comisión andungere la Comisión no haya quedado ningún interés particular que está querida financiera aconómica. En su momento se autorizó, porque la ley de soldación robó el mismo bueno, ellos contaron de escrito donde dicen que no hay ningún problema para que extravice la la comisión citada y la comisión conseguió como lo hacen todos los casos un tiempo después hubo por ahí algunas reacciones de algunos de los habitantes y donde aumentaron ciertas cuestiones lo que la comisión determina es que volvamos las contras a su estado original para no regresar a este asunto y posteriormente en alguna otra comisión ya probablemente en el próximo año se procede la solicitud una vez que se hayan los cuestiones que tienen los doyos de los términos y si procede que se autorice en tanto la comisión determina que la comisión vuelva a su estado original para con esto no favorecer o afectar a algunos de los interesados y no generarles un interés y creo que estamos en tiempo y forma para poder Adelante, regidora Bueno, y nada más vamos a comentar que el acuerdo lo único que emitía era la nomenclatura de unas calles no estamos hablando sobre si existe o no la calle es el nombre y es lo que se va a dar abajo ¿de acuerdo? Gracias Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 374-2015 diagonal 2018 emitido en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 31 celebrada con fecha 7 de septiembre del 2016 Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C Señor Presidente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo Pickup Custom manual marca Dodge serie NM556405 placas JR16117 modelo 1992 con número económico 102 perteneciente a la Jefatura de Alumbrado Público mismo que fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas Compañía de Seguros S.A.D.C.B. Segundo se autorice a realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas tercero se autorice a erogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96 parque vehicular partida 392 impuestos y derechos es cuanto este caso y el siguiente se vieron y se revisaron dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio lo presentó la Jefa de Patrimonio la licenciada Karina donde por algún accidente o robo de algún vehículo se consideran pérdida total es para la desincorporación como se menciona y poder reclamar el pago de dichos vehículos le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal al vehículo marca 2 perteneciente a la Jefatura del Hombrado Público mismo que fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas compañía de Seguros S.A.D.C.V. de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso de muy bien señor presidente es el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza a dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo ambulancia tipo I Econoline E-150 marca Ford serie 1FTNE1 EWO CDB 05807 placas JHZ 3781 modelo 2012 con número económico 506 perteneciente a la Dirección de Protección Civil y Bomberos mismo que fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas Compañía de Seguros SADCB segundo se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas tercero se autoriza derogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96 parque vehicular partida 392 impuestos y derechos es cuanto el mismo caso que se revisó dentro de la Comisión de Sentir Patrimonio como se explicó en el inciso C le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo marca 4 perteneciente a la Dirección de Protección Civil y Bomberos mismos que fue dictaminado como pérdida total por parte de Cuálitas Compañía de Seguros S.A.D.C.B. de acuerdo al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E señor presidente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice dar de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal el vehículo pick up doble cabina cuatro puertas marca Nissan serie 3N6 doble D 23T 3EK 095903 placas JU 527 modelo 2014 con número económico 550 perteneciente a la coordinación de logística en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 20 de junio del año en curso segundo se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la Secretaría de Planación Administración y Finanzas es cuanto este vehículo fue por parte de en Guadalajara este fue robado ya lo revisamos dentro de la Comisión de Sendí Patrimonio para desincorporarlo y poder reclamar también el seguro de dicho vehículo adelante regidor buenos días a todos gracias lo otro día platicando que en esta administración se han robado varios vehículos durante los tres años lo que yo quería al punto que había que llegar es implementar mayor seguridad como cortacorrientes otras chapas no sé bastones implementar más seguridad en los vehículos que aquí mismo pues en Tepa y fuera de ellos porque como sabemos los vehículos Nissan son los más robados en todo México hay una una estadística que los Nissan son los más fácil de robar entonces yo creo que si sería necesario implementar más medidas de seguridad a todos los vehículos del ayuntamiento ya sea alarmas ya sea cambio de chapas o bastones y todo eso es un simple punto de vista para tomar en cuenta y si ver si lo hacen en realidad muchas gracias regidor decir que este vehículo fue robado en la ciudad de Guadalajara como la mayoría como que yendo a Guadalajara cae la desgracia este fue con un chofer responsable lo revisamos la comisión no vamos a decir nombres pero un hombre responsable que tiene años encargándose de vehículo y le tocó pues la mala racha de que se lo hubieran robado en Guadalajara le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a dar de baja así como la desincorporación patrimonial municipal del vehículo pick up doble cabina marca Nissan perteneciente a la coordinación de logística en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 20 de junio del año en curso de conformidad como se describe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente el inciso F es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 554 millones 427 mil 320.31 a 667 millones 864 mil 398 pesos con 53 centavos lo anterior conforme a lo siguiente no sé los regidores si opinen les leo es toda una hoja este va a quedar en el acta todo como está entonces si omito la lectura bien esto también se revisó dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio como lo menciona el secretario general aquí vienen todas las partidas de las modificaciones para poder hacer el incremento al ejercicio fiscal de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 se revisó dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio adelante regidor gracias Presidente nada más comentar bueno el foco de nosotros todos va a ser en la sesión y justificar en términos generales el porqué este asunto como yo lo mencioné al presidente lo analizamos en la concesión de Hacienda y Patrimonio de manera general porque es mucha la información que comprende y consideramos que no es correcto y no es correcto de la parte del presupuesto estamos hablando de un incremento de 113 millones de pesos un poco más igualmente un poco más del 90% del total del presupuesto que ha sido hasta el momento algunas de las dudas que el servidor pensaba en la continuidad de porqué en este momento porqué dos sesiones antes de que termine la administración en algunos casos se justificará que son incrementos que se derivan de participaciones federales de programas o de los proyectos que se están ejecutando en el sector sin embargo no todos es imposible es imposible todos los proyectos coincidan para estos tiempos me queda claro que en algunos casos que simplemente debieron haberse hecho hace incluso meses porque la mayoría o algunos son incluso de recursos 2017 o de programas del gobierno 2017 entonces me siguió después de la comisión con el análisis que hicimos y un poco que sabemos me quedan muchas dudas con respecto a porqué se está haciendo este incremento y porque tiene que ver con algunos temas también que vienen de los siguientes puntos entonces nuestro voto va a ser en abstención por estas cuestiones que he estado mencionando y así no creo que se va a incrementar en estos votos y por recursos prácticamente ya todos ejecutados es decir vamos a incrementar el presupuesto por esos 13 millones de pesos de los cuales todos ya están prácticamente ejecutados y bueno necesitan todos los votos algo menos ahí se los dejo hasta un punto de si la receta muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2018 de 554 millones 427 mil 320 a 667 millones 864 mil 398 punto 53 tal como se describe en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso g señor presidente este es un dictamen también de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la generación de los programas presupuestarios siguientes pavimentación avenida ricardo alcalá 8 millones 262 mil 337 punto 87 pavimentación calle tucán 1 millón 516 mil 727 punto 59 centro de salud popotes 2 millones 586 mil 752 punto 11 centro de salud de aguilillas 767 mil 151 punto 95 pavimentación calle universo 1 millón 678 mil 373 punto 19 ocultamiento de servicios telefónicos calle hidalgo 72 mil 909 punto 66 es cuanto también se revisó dentro de la comisión de hacienda y patrimonio las diferentes obras y con los diferentes montos para llegar a la totalidad de lo aprobado en obra pública y en hacienda y patrimonio aquí es donde empieza donde mencionaba el regidor Norberto la descripción de los diferentes erogaciones del recurso para el ejercicio fiscal adelante en este punto en particular vienen tres generaciones del programa como decía el monto que utilizamos incluso tiene que ver con algunas de sus reglas ¿me quedan dudas? porque también se van a tratar más adelante de vacunación con la coagulación de la vida de Ricardo ¿cuánto fue el monto total de proyectos de esa 19 millones? 19 millones aquí se están completando únicamente 8 el presupuesto de 7 millones fue lo que autorizamos en cabildo de un presupuesto de hasta 19 millones de pesos luego sería un proceso solicitación de solicitación y obviamente el que quedó como pagador o con derechos de la obra es el plan de esta pataja que fue como de 100 millones no va a ser de nudo los insistos creo que se puede solicitar un incremento la pregunta en este caso es ¿por qué se contemplan únicamente los 8 millones 262 mil pesos en este punto? ¿se generó parte es el programa presupuestal o qué? lo que pasa es que ya habíamos por ejemplo ya se había reportado el total de la obra se había pasado el recurso por 10 millones y tantos y con esto se completan los 19 millones entonces faltaba únicamente generar porque se acuerdan que lo de crédito van a obra se va pidiendo se va pidiendo íbamos pidiendo montos conforme íbamos necesitando las calles así es ninguna adelante regidor sí presidente me queda claro pues la manera en que se van pagando las estimaciones de las diferentes obras con el crédito van a obra sin embargo en este punto de acuerdo que tomaremos con la letra G están incluidas tres obras de las cuales la fracción partido revolución institucional y partido verde ecologista hemos votado siempre en un sentido en esta ocasión vamos a votar en abstención ya que vienen en el mismo paquete estas tres obras y por congruencia estoy hablando de la calle Hidalgo y los centros de salud que hemos votado siempre en un sentido de contra en contra de estas obras de estos proyectos lo haremos en abstención por estar incluidas en este paquete enterado muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la generación de los programas presupuestarios de acuerdo a la tabla que se escribe en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H señor presidente este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales siguientes de igual manera son como tres cuatro hojas este no voy a emitir la lectura queda todo completo en el acta gracias también se revisó dentro de la comisión de hacienda y patrimonio este para que vean cómo trabajamos en esta comisión todo lo que tenemos que revisar bueno las dos más que tienen más contenido pues porque si tienes que revisar rubro por rubro y aquí viene este como lo mencionó la secretaria general todas las hojas y las justificaciones de la misma le solicito por favor levantar su mano adelante regidor la número 27 la número 27 dice alumbrado público tesorería perdón alumbrado público habíamos aumentado 600 mil pesos en alumbrado público se van a aumentar otros 351 mil para compra de material otra vez creo que armando el director de alumbrado público aquí si no estoy seguro porque no quiero mentir encontró una oferta de 100 lámparas por no sé qué cantidad este entonces queríamos cambiar las luminarias de la Ricardo Alcalá de varias avenidas que están pues que son nuevas y que queremos que tengan luminaria nueva que como saben el crédito van obras no incluía ni alumbrado público ni banquetas ni drenaje entonces creo que es para la adquisición le solicito por favor levantarse su mano entonces te vas a abstener para que claro quiero entender que estos movimientos por estas cantidades y por estos estados tienen que ver lo que están ajustando ahorita en la área de resolvería cuestiones que tienen que ajustar antes de la declaración y el alimento es el mismo creo que esto o algunos de estos ajustes deberían de haber hecho con el tiempo anterior de tres millones es que ya lo habíamos aprobado en la sesión antepasada de hecho usted vota a favor este como es el caso es un listado de ajustes de 64 que hacemos mucho dinero no digo que el recurso se haya implementado mal digo que el proceso para los ajustes para que en desobediente de todo está los tiempos creo que no deberían de haberse dejado por ahí que no está mucho tiempo o sea para dejar que 15 días antes de la entrega de la sesión tengamos que hacer a varios de por estos puntos se me hace complicado de entender y de entonces va decir también o sea no es que se esté si alguien diario reclamaba en las sesiones era usted regidor y lo entiendo con justa razón porque cada sesión había modificaciones al presupuesto y siempre siempre se modifica siempre modifica y es entendible hay muchos que no pero otros sí que llegan de recursos federales estatales municipales de ingresos propios que se tiene que modificar a lo mejor ahora sí se juntó todo para que no hubiera aumento del presupuesto porque si ustedes recuerdan en el año 2016 cada sesión de ayuntamiento había aumento de este en el incremento de presupuesto es verdad no porque exacto te lo recuerdo que si llegan o no presupuesto se llevaba al extremo y recuerdan el primer presupuesto se armó de una manera muy conservadora tirándole a vamos dama subiendo el cascarol y después que se vaya a ajustar el presupuesto hay que hacerlo aspirando a que quede sujeto a la menor cantidad de modificaciones durante el transcurso del año y que se hagan modificaciones ajustes en el general conforme vaya llegando en este caso no hicimos ajustes durante todo el año pero hicimos quizá la misma cantidad de ajustes que estamos haciendo en una sola sesión que la tienes que hacer muy 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 rápido entiendo se tiene que hacer el insisto la crítica va en el sentido de creo que dejamos que todo ocurriera hasta tener el arrepentor es que lo tenemos que hacer porque ya nos vamos y eso propicia que se hagan las cosas a la cara y eso propicia que a nosotros como regidores que no estamos vendidos todos el 10 pesos de tierra y que no tenemos la información de primera rama se nos puede pasar algunos puntos que pudiéramos considerar no adecuados aquí no se está dotando todo en particular sino que va a generar un incremento de los 113 millones como vosotros ajustes a programas en este caso los anuncios presupuestales si yo no estoy de acuerdo con X de estos rubros tengo dos opciones lo voy a encontrar porque no estoy de acuerdo para que se vaya el cajete o me abstengo porque a lo mejor estoy de acuerdo en la mayoría pero no no pero todo estoy bien que todos estén sin uno sin uno la opción que nosotros no tenemos en esta lista sabemos que hay algunos proyectos que se tienen que sacar adelante y tenemos dudas de los dos y nuestro voto va a estar en la sesión la salida es de que tiene la mayoría pero no queremos ser parte de una decisión en la crisis en el menos de los casos tenemos dudas que esto es muy particular muy bien me ha entrado muchas gracias adelante regidora con su permiso señor presidente compañeros yo tengo una duda respecto al punto número 25 dice pago de nóminas eventuales 6 millones de pesos o sea estas nóminas no estuvieron incluidas en el presupuesto de egresos del 2018 no son nuevos empleados o por qué 6 millones de pesos más para nómina de no lo que pasa que es del personal de base porque no se dieron las bases al personal y nada más se cambia de rubro pero no personal nuevo no aquí dice excedente de participaciones federales por eso viene de un excedente de participaciones federales lo que pasa que no todas las bases se dieron en esta administración y las vamos a dar ya porque si quedaron muchas bases y el personal de base quedaba parte de las nóminas y de las nóminas se van a los eventuales pero si no que nos lo explique Tacho que está aquí para que él le explique más bien la partida porque yo el nombre de cada una de las partidas pues no las no las conozco si están de acuerdo en que Tacho adelante adelante Tacho en nombre de repeticiones presidente los siguientes puntos en el caso de la programación de tres supuestales tienen que ver con esto que mencionaba la particular historia el rubro a que se refiere 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 los 10 millones de pesos que tienen que ver con el cambio de salón entonces para empezar el comienzo me gustaría que dejar a los todos lados a en ese punto y en el que sigue porque tratan de lo mismo prácticamente en este caso vamos a hablar de acusas presupuestales que van a tener que ver con las recorrogaciones presupuestales que vienen en el caso creo que es el siguiente muy bien adelante Tacho buenos días buenos días buenos días la 25 la 25 no se me va a hacer la 25 cuando se hizo la programación en el año 2018 se construyó cierta cantidad para que tenemos los 10 millones anteriores también se autorizó que en general todas las plazas que están consideradas para la Secretaría de la Municipal se llamaron muchas plazas no fueron ocupadas con la base en el Banco de Seguridad Pública entonces esta gente está considerada base pero como estamos hablando de exámenes no con exámenes que no se considerada la base se considera los individuales a ver que fue suficiente el presupuesto considerado para el personal individual tuvimos que hacer los posiciones transferir de la partida 5 de nuestra base a la partida 122 o bien hacer apelaciones en virtud de participaciones para poder pedir esos eventuales que de una manera tenemos más pero que nos considera esa base la mantilla base quedó varias plazas sin paz porque estaban ocupadas y entonces se presentan eso me queda claro Tacho muchas gracias sin embargo aquí dice que esto viene de dinero nuevo de participaciones federales porque vamos de como ningún acuerdo que en el pro 2022 está considerada la de la de de la de la la de la de que por cuestiones fiscales todo lo que pagamos todos por participaciones no entera la generación como hubiera participaciones si pagamos la norma que no vamos a tener derecho al ser entero de todo un artículo de la de la legislación fiscale para habernos debiliciado nosotros y participando en el lugar para que se busquen realmente para poder buscar ese dinero y no descuadrar la parte de la de base entonces todos estos eventuales que están en nómina ya estaban desde el principio de año ya estaban de hecho ahorita perdón que interrumpa hay 266 elementos regidora de los cuales pues ya ahorita sin base yo creo que han de ser como unos 120 conforme van llegando los resultados de control y confianza o se da la base o se dan de baja porque pues no tiene caso darles la base para después se meten más problemas legales al momento de que si no pasan el examen de control y confianza nosotros como al ser un municipio que tiene el programa Fortasec a nivel nacional no podemos tener ningún elemento reprobado de hecho ayer tuvimos comisión de seguridad pública y donde revisábamos pues porque hay muchos elementos también ya de base que tienen años laborando que vamos a tener que dar de baja desgraciadamente porque nos lo está exigiendo la federación y pues no aprobaron los exámenes de control y confianza adelante regidor vamos voy rápido si entendí lo que explicaste pero tú al principio bueno el tesorero que no haya hecho el presupuesto al principio tenían que contemplar que estos eventuales iban a ser de base automáticamente tuviste que haber subido o aumentado el presupuesto de base no estamos haciendo esto no estamos jalando de este presupuesto a eventuales estamos buscando otro lado para eventuales se supone que tendríamos que tener acá el dinero y de aquí jalaron los eventuales no tendríamos que estar unos camioneros de otros lados para cubrir me imagino que es sobre había sido la parte que agota el municipio que se nos en el estado se ha implementado es que el presupuesto no va a ser considerada y no ha quitado como se nos ha quitado el presupuesto de base y vamos a responder a la base que se nos en el presupuesto que se nos es que se nos en el presupuesto de las formas porque eso es a lo que se refiere a lo que se refiere en Norberto yo creo que muchas veces a nosotros no nos dan a enterar todo esto entonces cuando dan números no sabes por qué o de dónde tienes que jalar para hacer esto o sea si tú nos hubieras en una comisión con Hacienda y Patrimonio les hubieran explicado desde un principio sabes que se aumenta porque nosotros tuvimos un incremento en pensiones del estado tuvimos que jalar este dinero que teníamos para los de base para acá yo creo que nos evitaríamos muchas muchas broncas de estar malentendiendo las cosas si tú tienes el dinero aquí ya contemplado tenías todos los elementos aunque si hay bases eventuales nomás jalas de un lado para otro no tienes que jalar de otro lado pero no la explicación correcta de esto entonces todos nos quedamos a ver si ya está el dinero contemplado por qué jalan más el dinero bueno sin ser debate con Tacho porque no es debate él está aquí como voz informativa obviamente en tu descargo Tacho miren yo creo que este asunto es un asunto de practicidad desde luego que cuando se hablan de montos de este tamaño pues esa practicidad se convierte en suspicacia o en sospecha obviamente cuando se hace el presupuesto como lo hemos como se ha estado haciendo estos tres años que es un presupuesto conservador como dice el regidor Norberto con partidas limitadas en varios campos específicos en varios rubros específicos limitadas me refiero a dinero con estimaciones de lo que se va a recaudar muy pesimistas sabiendo en el fondo que se va a recaudar más dinero eso permite que al momento de tener mayor recaudación o mayor ingreso en recursos federales o en aportaciones etcétera se tenga una bolsa común que te es más fácil destinar ya en un bonche a diferentes partidas en estos ajustes presupuestales y entendiendo que estamos al final de la administración pues se convierte en estos ajustes en pues el santo de San Agustín ¿no? como dicen los contadores entonces es más práctico supongo yo sin ser contador el tener este bonche común para después inyectar a las partidas de un solo golpe o de varios minigolpes que estarlo haciendo de manera paulatina y que el rato le ponga cinco pero luego te faltaron otros cinco y luego te faltaron otros cinco no sé si me explico yo creo que hay partidas en estos de los eventuales si se me hace una un rubro que llama mucho la atención porque vamos a ver más adelante otros creo que es mucho el dinero que se está destinando eventuales pero en el en el contexto general del punto de acuerdo lo entiendo de alguna manera como una situación contable práctica de llegar al final de la administración cuadrando cuadrando las partidas en un presupuesto que se hizo desde un inicio muy conservador o muy limitado previendo tener esta bolsa no sé si vaya por ahí la idea general Tacho o te dé te dé una una luz de lo que de lo que es la explicación de por qué se dan estos ajustes al final de la administración cuando se hace la ordenación va a ser lo que pretendemos recordar nos vamos de alguna manera a considerar la virtud de que si no se hace un presupuesto de nuevo las empresas se empiezan a gastar y no se gasta en el presupuesto de ese presupuesto y es mucho más complicado en el plazo que estar en el presupuesto en el presupuesto ya ganamos un presupuesto que va a ser la orden a cabo y ya no tiene los presupuestos que están por la sociedad o por las empresas que tienen que crecer ese presupuesto es por ello que lo hacemos mucho ya en el caso un parque que todos están programados en la base y es un caso muy particular perdón nada más aquí pero en relación a lo que decía el regidor Enrique de lo que tú tenías en la bolsa de base no lo gastaste esa recuérdame ya se movió hacia otro lado una parte más o menos lo que yo decía es que sí se movieron pero no sé cómo se nos va a hacer eso de los presupuestos que se están por lo que hubo que no se va a hacer en la base no se va a hacer por la parte de la parte de la empresa que no se va a hacer si, si, si adelante ya se ha hecho nada más entre los puntos que llaman la atención son algunos de estos ajustes que tienen que ver con el pago de proveedores en general y en particular hay lo que hay en cuanto a casa de un poco más de niveles de pesos de los ajustes para el pago del combustible y otros pagos de proveedores eso es algo que no se les paga eso es el primero de tres por ejemplo en el caso del combustible con la defensa se está programando en diciembre con estos ajustes bien la gasolina está muy cara les solicito por favor levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes de igual manera son como 10 hojas entonces lo dejo para su este comentarios de ustedes bien también se revisaron dentro de la comisión de cinti y patrimonio Tacho tiene todavía el uso de la voz no se re que ya dejará el uso de la voz por si tienen alguna duda en el caso yo sigo con el primer punto del incremento presupuesto hace un momento mencionaba en el caso del pago de la comisión en algunos casos esto se está dando por por eventuales de seguridad pública sin embargo no es exclusivamente de seguridad pública porque aquí vienen ajustes o reclamaciones por cerca de 10 millones de pesos para este rojo que mencionaba la regidora Sonia Alejandra justificar esta reclamación con el área de seguridad pública creo que no es insuficiente porque si dijéramos que estos 10 millones de pesos se van a ver para quitar únicamente la complicación esta que tienen con los eventuales en el área de seguridad pública creo que no no va por ahí no es exclusivamente el hecho hablamos de todos los eventuales del municipio y nos tratamos un poquito lo que decía el regidor Alejandro hace rato yo digo que si está mal hecho y mal programado y particularmente en el área de seguridad pública la justificación es que bueno teníamos recursos presupuestados para personal de base no se gastó porque no dimos las bases sin embargo ese dinero lo requerimos para poder pagar a personal eventual que en su momento debía haber cubierto esa base pero no la cumplió yo hago entonces obligaría a Mayor si tiene bases que hay empleados que se requieren en ciertas áreas hizo mal su trabajo porque no les dio sus bases al final de cuentas las vas a entregar y de alguna manera también estás afectando los derechos de los trabajadores en montos considerables porque insisto estamos hablando de que no viene de presupuesto exclusivamente para este tema para cubrir la nómina de eventuales pero te voy a decir algo ya lo expliqué yo creo que no es que violes el derecho del trabajador después el que sale afectado es el municipio como tú puedes ver todos los antecedentes de demandas que hay porque en veces das bases cuando no tienes la certeza de que van a aprobar un examen de control y confianza yo por mí todos los trabajadores deberían de tener base y créemelo que siempre me preocuparía porque tuvieran una base aquí la diferencia es que son ciento cuarenta y tanto elementos que ganan cinco mil pesos quincenales que si tú lo multiplicas los diez millones son cortos aquí si no pasan el examen de control y confianza automáticamente no se los puedes dar en ocasiones un eventual no te quiere firmar de que ya no le puedes seguir dando el contrato porque no pasó los exámenes de control y confianza y lo vemos porque esta quincena se dieron de baja diez elementos de eventuales y tres de base de los diez eventuales hay tres que no quieren firmar están en su derecho porque ya tuvieron un año o más trabajando dentro de la corporación hay que tiene dos años trabajando y pues no pasan el examen y te dicen te voy a revaluar vuelve el municipio a pagar la revaloración para que vuelvan a reprobar entonces de verdad yo sí creo pues que no es que estemos violentando sus derechos sino el no darlas es por evitar una demanda como estos elementos que ayer los revisamos en la comisión de honor y justicia o seguridad pública donde había elementos que tienen catorce años de antigüedad doce años de antigüedad siete años de antigüedad y por no pasar los exámenes de control y confianza los tienes que dar de baja cuando sabes que son elementos buenos que tienen años que tienen la experiencia el conocimiento y debido a los resultados de esos exámenes de control y confianza tienes que dar los de baja en el caso de seguridad pública podría tener esta parte que si no tienes dinero y lo necesitas puedes hacer una cosa y mi idea en este sentido si ya sabías que el caso específico de seguridad pública está sujeto a estas variantes entonces programa un presupuesto que vaya de acuerdo a estas variantes es decir no me obligues al final de la administración hacer un movimiento de diez millones de pesos que insisto no es exclusivamente para los electuales el ochenta por ciento entonces si tenemos ese caso particular el mejor de los casos insisto y si están haciendo más trabajo del oficial del mayor en este sentido y en el área de resolvería que con la nueva ese recurso porque ya sabías que se te iba a dar así entonces no lo mandes a la cuenta de personal de base deja un 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 monto mayor para la cuenta de personal de eventuales y ya después no tengas que estar haciendo estos movimientos presidente aquí la impresión que se tiene es que diez millones de pesos se pedían de pesos que tenías presupuestados dentro de tu ejercicio fiscal para nómina de base es que mira también el resultado de los exámenes de control y confianza hay quien dura hasta más de un año en llegar a un resultado nosotros tenemos que tener preparado todas las bases así dejarlas con los elementos y para el siguiente año se va a programar igual porque tú estás esperando que todos los elementos tengan base que los resultados lleguen a tiempo y pues que se les pueda dar su base si me voy a entender y vamos a caer en lo mismo cambiar el presupuesto de eventuales a personal de base con los diez millones de pesos será lo mismo no más la misma gata revolcada muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las reprogramaciones presupuestales que se enlistan en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso jota si señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza derogar la cantidad de once mil setecientos veinticuatro punto catorce pesos al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán para que se les otorgue el suministro e instalación de una toma de agua potable en el predio rústico denominado la cuesta de esta ciudad propiedad de los ciudadanos Jesús Humberto Janet Isabel Anaibet y Abigail todos de apellidos Torres Hernández y Raquel Hernández Paulín segundo el respectivo pago es para cubrir los derechos así como el contrato de prestación de servicios consistente en lo siguiente es el complemento de toma cuota de conexión cuota de incorporación y bueno se genera el total de los 11.724.14 tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 113 obras de infraestructura básica partida 441 ayudas sociales a personas recurso 10.600 aportaciones de terceros cuarto asimismo se hace del conocimiento que los propietarios del periodo rústico denominado la cuesta pagarán la cuota mensual correspondiente a su consumo de agua como cualquier usuario del servicio quinto lo anterior se solicita como contraprestación en virtud de que por la propiedad antes mencionada pasará una tubería de PVC de 3 pulgadas con una longitud de 360 metros para dotar de agua potable a la comunidad contigua denominada la guayabera cabe mencionar que los solicitantes otorgaron su anuencia sexto aprobada la acción anterior se podrá dar cumplimiento a la obra 18FISM 094-012 autorizada mediante acuerdo ayuntamiento número 1203-2015 diagonal 2018 en el cual se autorizó la construcción de línea de agua potable en la comunidad de la guayabera en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco séptimo se autoriza a los ciudadanos sector Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Marco Antonio Arias de Anda en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y jefe del ramo 20 y 33 respectivamente para que suscriban el contrato de servidumbre legal de paso de tubería de agua celebrado entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y los propietarios del predio implicado en el presente asunto es cuanto señor presidente también se revisó dentro de la comisión de asintipatrimonio es enviar este recurso a Aztepa para que hagan una toma de agua en beneficio pues de que se va a llevar el agua a esta comunidad que no tenía los servicios le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza a arrogar la cantidad de 11 mil 724 al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán para que le otorgue el suministro e instalación de una toma de agua potable en el predio rústico denominado la cuesta de esta ciudad propiedad de los ciudadanos jesús humberto janet isabel ana y bet y abigail todos de apellidos torres hernández y raquel hernández paulín asimismo se autorizan los demás puntos descritos en el mismo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso k señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de tepatitlán de morelos jalisco una superficie de 8.371.88 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 8.993.57 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente al fraccionamiento denominado tabachines etapa 2 ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de la ciudad de tepatitlán de morelos jalisco segundo se faculta el presidente municipal ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández al síndico municipal ciudadano Salvador Peña Gutiérrez y la secretaria general ciudadana Lucía Lorena López Villalobos para que suscriban la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de edilicia de desarrollo urbano y obra pública tiene su gusto de la voz muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues no hay mucho que explicar las cantidades mencionadas en el área de sesión para destinos y en el área de sesión para vialidades que ya están especificadas aquí y que lo podemos observar en el plano que se anexa a esta solicitud yo solamente resaltar que en la comisión seguimos observando que las áreas de donación para destinos siguen siendo recovecos retacitos dentro de los proyectos y eso pues no nos da mucho al municipio para poder utilizar terrenos en obras que realmente sean para el funcionamiento y desarrollo de la ciudad esa es la única observación por lo demás pues está muy clara la solicitud gracias adelante regidor una observación en el comentario que atinadamente hace el presidente de la comisión de obras públicas cuando a la comisión de obras públicas no llegan estos procedimientos para ir recibiendo los fraccionamientos por etapas ya viene el proyecto hecho nosotros como regidores de la comisión de obras públicas en todos los casos estamos en un estado de indefensión de los intereses del municipio para poder presionar al fraccionador de modificar su proyecto y que sea de mayor beneficio para la ciudadanía definitivamente cumple con la superficie que tiene que donarle al municipio o a la comunidad pero pues los terrenos que donan como dice Gustavo muchas de las veces son cobachitas triangulitos que pues para las necesidades de crecimiento del municipio poco pueden aportarle en la construcción futura de una unidad administrativa de un centro deportivo de un centro cultural etcétera yo quiero hacer el comentario para que queden actas ojalá que en la siguiente administración sé que compañero Gustavo formará parte de ella pudiera modificarse el procedimiento para que antes de que planeación y obras públicas reciban los proyectos de los fraccionadores y los aprueben la comisión edilicia como órgano de gobierno porque los regidores son el órgano de gobierno pueda revisar los proyectos y tenga facultades para darles marcha atrás antes de que lleguen a la sesión de ayuntamiento ustedes ya no les podrían dar marcha atrás cuando ya llegan con ustedes ya viene aprobado por planeación y ya viene el trámite avanzado cuando llega a la comisión de obras públicas adelante regidor gracias presidente nada más haciendo lección nosotros como integrantes de la comisión a mediados de los primeros años de la administración le hicimos el exhorto a la ley de planeación para que en los proyectos nuevos nos hicieran partícipes en su momento en la aprobación del proyecto del accionamiento aquí el punto no es que tengamos una facultad de silas y las áreas que tienen que ver con esto entiendan los revivimientos en este caso de las comisiones nosotros insultamos a la ley de planeación para que nos hicieran partícipes y en la pasada sesión de la comisión dijo que como que no entendió la discusión yo creo que ahí tendría que hacerse más claro en todo proyecto que llegue al área de planeación de desarrollos urbanísticos pues que haga partícipe cuando menos al presidente de la comisión para que este tenga la información y pueda dar la opinión en los que ya están avanzados porque no es el caso no se puede hacer mucho podríamos botarlo en cuenta y trabajar en desarrollo pero realmente eso no va a cambiar en realidad el fondo del problema yo creo que aquí en las dos entonces el área con el contiente atienda pudiera quedar reglamentado quizás para la siguiente administración que llevara primero el visto bueno de la comisión edilicia de desarrollo urbano y obra pública lo que fuera parte de los requisitos para que se pudiera aparte de que planeación de el seguimiento como primer paso el visto bueno de los regidores que conforman la comisión de desarrollo urbano y obra pública excelente opinión le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de 8 mil 371.88 metros cuadrados como área de cesión para veridades correspondiente al fraccionamiento denominado Tabachines etapa 2 ubicada por la calle 5 de febrero al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente es un dictamen también de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice la constitución de régimen de condominio duplex en 10 lotes y en régimen de condominio horizontal en 2 lotes en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado centro logístico etapa 1 ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco mismo en el que cada lote resultante albergará 2 bodegas adosadas por lo que implica la constitución de un régimen de condominio duplex 10 lotes y en condominio horizontal con 3 bodegas adosadas 2 lotes es cuanto adelante regidor Gustavo tiene saludo muchas gracias muchas gracias el punto nada más voy a aclarar en el momento en el que se inició el proceso de desarrollo del centro logístico la superficie de los terrenos pues por el uso de suelo exigía la cantidad de metros que señalan los lotes entonces en este momento la solicitud va en relación a utilizar los lotes como duplex o en el caso de 2 lotes que los podemos observar aquí en el proyecto son 3 lotes destinados a bodegas entonces por eso se hace mención que son 10 lotes como condominios duplex y 2 lotes que se dividirían en 3 como condominio horizontal actualmente con el cambio del plan de desarrollo urbano ya pudiera haberse hecho sin necesidad de llegar a este punto pero al inicio del trámite de este desarrollo denominado centro logístico pues no se podía hacer más pequeñas las superficies de los lotes por eso se está solicitando en este momento que se hagan condominios duplex y condominios horizontales gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la construcción de régimen de condominio duplex en 10 lotes en régimen de condominio horizontal en 2 lotes en el desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado centro logístico etapa 1 ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen anexo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza el ciudadano Raimundo Díaz Martín y Condueña constituir como régimen de condominio horizontal la finca urbana ubicada por la calle gardenias número 121 esquina con la calle claveles 181 en el fraccionamiento jardines de Tepa en esta ciudad en virtud de que la edificación se adecua y reúne los requisitos para el establecimiento de la figura del régimen solicitado es cuanto adelante regidor Gustavo tiene saludos a la voz bien muchas gracias señor presidente bien pues solamente incrementar la información como ya se mencionaba cuenta con los requisitos para poder solicitar lo ya mencionado y se agrega aquí una copia de la constancia de no adeudo de agua potable una copia de la escritura y una copia del registro público entonces también ahí se encuentra la ubicación de este predio que superficie sería destinada para cada uno de los de las partes que serían 110.24 metros cuadrados en esquina y 70 metros cuadrados en la otra parte entre la calle Claveles y calle Gardenes que es esquina les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza al ciudadano Raimundo Díaz Martín y Codueña constituir como régimen de condominio horizontal en la finca urbana ubicada por la calle Gardenia número 121 esquina con la calle Claveles 181 en el fraccionamiento Jardines de Tepa de esta ciudad de conforme con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice primero se autorice realizar la reprogramación y ampliación de presupuesto con recursos del programa ramo 33 fondo de aportación para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2018 a la obra que se menciona a continuación obra aprobada en sesión del honorable ayuntamiento mediante acuerdo número 1186 2015 diagonal 2018 que es la obra 18 FISM 094 003 construcción de línea eléctrica y alumbrado en carretera Tepatitrán Arandas en la delegación de Capilla de Guadalupe segunda etapa sería una ampliación de 325 mil 281.11 para que tenga un monto final de un millón 918 mil 379.51 segundo la ampliación a la obra 18 FISM 094 003 corresponde a volúmenes adicionales por la ampliación de la obra por la calle de Goyado en cuatro tramos de la línea de baja tensión y cinco luminarias además 51 postes cónico circular de nueve metros no contemplados en el presupuesto original es cuanto adelante regidor gustavo tiene solo la voz muchas gracias señor presidente este punto es el que hace tres semanas en sesión ordinaria dijimos que íbamos a revisar ya que no concordaba el monto destinado en los conceptos y en los precios unitarios ya se revisó se hizo el reajuste efectivamente había una cuantificación incorrecta y el monto total final sería de un millón novecientos dieciocho mil trescientos setenta y nueve punto cincuenta y uno aquí voy a aclarar también que en relación a los cincuenta y un postes revisamos todo el expediente y en un inicio todo todo se cotizó en base a ochenta y un postes solamente el concepto de postes nada más incluía treinta por eso se está pidiendo hoy cincuenta y uno fue un error de cotización desde un inicio por eso se está solicitando que se agreguen estos cincuenta y un postes pero el cableado las bases todo lo demás si estaba contemplado para los ochenta y uno nada más este concepto era el que no estaba cuantificado correctamente y en el caso del término fianza en el concepto yo quiero solicitar que de ser aprobado el punto ese se modifique a gastos indirectos que es la palabra correcta hubo también hay un error le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría unanimidad perdón de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la realización de la reprogramación ampliación del presupuesto con recurso del programa ramo treinta y tres fondo de aportación para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal dos mil dieciocho la obra aprobada en sesión del nuevo ayuntamiento mediante acuerdo número mil ciento ochenta y seis dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso o ah está desagendado perdón al inciso p nos pasamos sí señor presidente también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice iniciar con el proceso de licitación pública nacional para la construcción del proyecto pavimentación en concreto hidráulico en calle 20 de noviembre primera etapa en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco proyecto autorizado mediante acuerdo mil trescientos cinco guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha 15 de agosto del dos mil dieciocho hasta por un monto de cinco millones de pesos segundo lo anterior conforme a lo que establece la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas sus reglamentos y demás leyes relativas y aplicables es cuanto adelante regidor Gustavo tienes el uso de la voz bien pues este es un recurso proveniente del fondo de proyectos de desarrollo regional y pues simplemente la petición de licitación pública para poder avanzar con el proceso de esta obra les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza iniciar el proceso de licitación pública nacional para la construcción del proyecto de pavimentación en concreto hidráulico en la calle 20 de noviembre primera etapa en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza que la dirección de desarrollo urbano y obra pública del municipio de Tepatitlán de Morelos ejecute por la modalidad de obra directa los proyectos convenidos con la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Jalisco los cuales se describen a continuación restauración y conservación del templo parroquial de San Francisco de Asís y restauración y conservación del hospital y asilo del sagrado corazón de Jesús es cuanto adelante regidor Gustavo tienes el usuario a vos muchas gracias señor presidente con su permiso bien el monto destinado a cada una de estas obras es de 250 mil pesos por lo tanto nos permite hacer esta petición de que sea por obra directa que obviamente sería personal del área de obras públicas y para evitarnos que tengamos que meter fianzas y otros montos que nos reducirían el presupuesto entonces de por sí ya es muy limitado entonces lo que queremos es que se aproveche el recurso en su máximo esplendor y poder utilizar la totalidad en las obras ya mencionadas enterado muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza que la dirección de desarrollo urbano y obra pública del municipio de Tepaiz Leán de Morelos ejecute por la movilidad de obra directa los proyectos convenidos con la secretaría de cultura del gobierno del estado de Jalisco de conformidad con lo especificado en el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente el inciso R señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice dejar sin efecto el acuerdo número 554 guión 2012 diagonal 2015 de fecha 11 de septiembre de 2014 en lo que respecta únicamente a la autorización para iniciar con los trámites de regularización de los espacios públicos que se citan a continuación casa de la cultura de la delegación de San José de Gracia casa de la cultura de Tepatizlán de Morelos auditorio de la delegación de San José de Gracia área de sesión para destinos del fraccionamiento San Gabriel ubicado en la calle San Juan Bautista dentro de la manzana 7 lote 33 superficie de 868 metros cuadrados las vialidades de fraccionamiento San Pablo ubicado en la cabecera municipal las vialidades camino a presa de Gómez camino a Mirandilla en la delegación de Capilla de Guadalupe excepto el espacio público denominado Jardín de Niños Mariano Escobedo ubicado en las colonias en las colonias Antepatizlán de Morelos el cual fue el único que inició y concluyó con los trámites de regularización con apego al decreto 2920 del Congreso del Estado de Jalisco abrogado actualmente y sustituido por la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco ¿es cuánto? Adelante Regidor Gustavo tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente en su momento como aquí lo menciona el 11 de septiembre del 2014 que se inició el trámite de regularización de estos predios pues la ley marcaba que se podía llevar a cabo este proceso sin embargo como lo menciona aquí solamente el Jardín de Niños Mariano Escobedo ubicado en las colonias aquí en Tepatizlán fue el único que llegó a término en el proceso de regularización y encontramos que hay dos predios mencionados que es las velidades del fraccionamiento San Pablo ubicado en la cabecera municipal y las velidades del camino a la presa de Gómez camino a Mirandilla en la delegación de Capilla y Guadalupe que no tienen un expediente claro no hay la documentación suficiente y no cubren los requisitos para el proceso de regularización por eso estamos solicitando que este acuerdo se deshaga y en un siguiente punto que voy a explicarlo de una vez yo creo que es el momento adecuado que es el inciso S estamos solicitando que esos otros cuatro predios que si se pueden meter a proceso de regularización si se regularicen entonces concluiríamos con esta solicitud iniciaríamos un proceso nuevo con las cuatro con los cuatro predios que si pueden proceder en el proceso de regularización le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza dejar sin efecto el acuerdo número 554 2012 diagonal 2015 de fecha 8 de septiembre del 2014 en lo que respecta únicamente a la autorización para iniciar con los trámites de regularización de los espacios públicos de conformidad como se describe en el dictamen que se anexa le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S sí señor presidente también dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza iniciar los trámites de regularización de conformidad de lo establecido en la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco en sus artículos tercero fracción séptima trece fracción tercera quince fracción primera y tercero transitorio de los siguientes espacios públicos número uno casa de la cultura de la delegación de San José de Gracia número dos auditorio de la delegación de San José de Gracia número tres casa de la cultura de la cabecera municipal de Tepatitlán número cuatro área de sesión para destinos del fraccionamiento San Gabriel ubicado en la calle San Juan Bautista dentro de la manzana número siete lote número treinta y tres con superficie de ochocientos sesenta y ocho metros cuadrados es cuanto fue el punto que explicó el regidor Gustavo entonces le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza iniciar los trámites de regularización de los espacios públicos que se describen en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T señor presidente este es un dictamen de la comisión de parques y jardines para que primero se autorice realizar una transferencia de recursos en la jefatura de parques y jardines dentro del proyecto integral de mantenimiento y acondicionamiento de las áreas verdes por la cantidad de treinta y dos mil pesos de la partida quinientos sesenta y nueve parques y jardines oficina del titular otros equipos a la partida de quinientos sesenta y siete parques y jardines oficina del titular herramientas y maquinaria segundo dicho recurso será utilizado por la jefatura de parques y jardines con el objeto de adquirir maquinaria y equipo para seguir dando mantenimiento a los parques plazas jardines camellones y glorietas de la ciudad y sus delegaciones es cuanto adelante regidora guardia gutiérrez casillas presidente de la comisión edilicia de parques y jardines tiene el suelo muchas gracias señor presidente muy buenos días a todos los compañeros medios de comunicación y personas que nos acompañan pues creo que está muy claro aquí la solicitud solicitud de cualquier manera si quiero primero decirles que realmente son muy pocas las solicitudes que hace parques y jardines y que son muchas las necesidades y más que ahora Dios se ha lucido con Tepa para que haya mucha vegetación y muy pocos recursos aquí lo presentan como compra de maquinaria creo que 32 mil pesos no alcanzan más que a reparación de cualquier manera es mi obligación presentarlo tal como se está presentando aquí la transferencia es del 569 al 567 y esto ya fue acordado por la comisión de parques y jardines es todo señor presidente muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza realizar una transferencia de recursos en la jefatura de parques y jardines dentro del proyecto integral de mantenimiento y acondicionamiento de las áreas verdes de acuerdo a los términos que se especifican en el dictamen anexo le solicito el secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso u señor presidente el inciso es un dictamen de la comisión de educación donde solicita primero se autorice el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativas y o intendencias según sea el caso por la cantidad de 3 mil 500 pesos a las siguientes instituciones la primaria urbana 511 5 de mayo turno vespertino la primaria urbana 508 5 de mayo de 1862 turno matutino primaria urbana 546 Manuel López Cotilla turno vespertino primaria urbana 388 Manuel López Cotilla turno matutino preescolar Leona vicario turno matutino primaria Manuel Navarro de la Torre turno matutino primaria Raúl Padilla Gutiérrez turno matutino primaria urbana 510 niño artillero turno matutino primaria urbana 547 niño artillero turno vespertino la primaria Merchor Ocampo turno matutino primaria Raúl Rodiles turno matutino primaria 16 de septiembre turno matutino primaria urbana 387 Miguel Padilla turno matutino el CAM Aurora Luévanos del Río turno matutino la primaria Benito Juárez turno matutino el preescolar 258 Estefanía Castañeda turno matutino el preescolar Benito Juárez turno matutino la primaria Felipe Ángeles turno vespertino la primaria Manuel Villegas turno matutino la primaria Belisario Domínguez turno vespertino la primaria Francisco Villa turno matutino la telesecundaria 18 de marzo la primaria Miguel Padilla del turno vespertino y el preescolar Rosaura Zapata del turno matutino es cuanto ah perdón segundo dicho apoyo sería por el mes de septiembre del año en curso tercero el recurso se ejercerá del proyecto apoyo a la gestión educativa partida 443 apoyo instituciones educativas ahora si es cuanto adelante regidor Aurora Gutiérrez Casillas presidenta de la comisión de educación tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente pues solamente haciendo una aclaración porque a esas alturas estamos haciendo esta solicitud porque el acuerdo está aprobado por el año escolar 2017-18 hasta el mes de julio perdón hasta el mes de agosto y estamos solicitando que se nos apruebe el mes de septiembre para estos apoyos de los mismos 25 solicitudes que ya se tenían en el anterior solamente varía 5 tenemos 5 intendencias cosa que no estaba en el anterior pero la cantidad son de 3.500 que es lo mismo y 25 los 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 apoyos solamente y se tomaría del mismo presupuesto que tendríamos nosotros aquí realmente la variante es que porque ahorita presentar esta solicitud porque hasta septiembre podemos hacerlo nosotros para que esto quede ya terminado muchas gracias regidora de verdad que apoyo ahorita estaba revisando 25 instituciones que nunca se había hecho muchas felicidades y que padre que están incluidas también las delegaciones como apoyos administrativos felicidades les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza el apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliares administrativos y o intendencia según sea el caso por la cantidad de 3.500 pesos a las instituciones que se describieron en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso V señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autoriza realizar un cambio de uso de suelo en dos lotes ubicados en el fraccionamiento Valle Real en esta ciudad los cuales actualmente tienen como uso de suelo el habitacional unifamiliar de densidad media es H3U-7 para quedar como comercio y servicio de nivel distrital en densidad media uso de suelo que tiene el hospital Santa Fe siendo estos los siguientes inciso A lote número 1 de la manzana H3U-7 según registro y según catastro lote número 71 y 1 de la manzana 752 ubicado en la calle Valle del Maipo número 1706 esquina con la calle región del Rioja con una extensión superficial de 249.83 el inciso B lote número 2 de la manzana H3U-7 según registro y según catastro lote número 72 de la manzana 752 ubicado en la calle Valle del Maipo número 1.082 con una extensión superficial de 237.49 metros cuadrados segundo lo anterior en virtud de que los lotes descritos serán anexados a la parte oriente del citado hospital donde requiere ampliaciones que se encuentran manifestadas en el proyecto de distribución que presentan el cual consta de un sótano y tres plantas dicha ampliación conecta con los servicios ya existentes es cuanto adelante regidor Gustavo Navarro tiene este uso de la voz muchas gracias señor presidente bien si tienen a bien checar el plano de los lotes para dar una pequeña explicación lo existente de este hospital es el lote número 70 entonces esta solicitud es referente al lote 71 y 72 estos lotes como se menciona tienen como uso de suelo habitacional pertenecen al fraccionamiento que se encuentra que se encuentra anexo bueno no es no anexo como vecino del hospital Santa Fe entonces nosotros hicimos una revisión pedimos el proyecto entonces en este proyecto que ya mencionábamos de que consta es el sótano y otras tres plantas se está respetando no hay ningún ingreso más que de emergencia en el proyecto por el lado del fraccionamiento y se respeta la servidumbre en el lado del fraccionamiento habitacional para no invadir el contexto urbano de dicho fraccionamiento entonces a nosotros nos parece viable ya que incluso si ustedes observan el lote 116 también en algún futuro pudiera formar parte del crecimiento o ampliación de dicho hospital todas las conexiones en todos los niveles del proyecto son por el interior de lo ya existente entonces no se invadiría para nada al fraccionamiento habitacional bueno adelante gracias aquí revisando la documentación que nos mandan vemos que cuáles son los lotes que van a modificarse uso cambio de su suelo yo creo que una parte muy importante que hace falta anexar no sé si lo hicieron o no fue el contemplar o preguntarle a los vecinos qué tanto sea viable para ellos porque tú compras en una parte como residencial y te ponen en un hospital al lado creo que si es importante a los vecinos tomarlos en cuenta en esa situación no porque creamos que está bien el proyecto a todos los va a beneficiar tú como vecino si tienes un estacionamiento al lado donde tú pensabas que ibas a tener otra casa habitación yo creo que en ese sentido no sé si anexaron preguntaron encuestaron a los vecinos para ver si les parecía adecuada el cambio de uso de suelo para este proyecto yo creo que si sería necesario que lo analizaran antes de analizarlo antes de aprobar para darle a los vecinos su lugar su punto de vista yo en ese sentido si ya me extendría si lo van a votar a favor hasta que no hubiera un acuerdo de los vecinos para la aceptación de este uso de cambio de suelo no sé perfecto si fíjate que si es un punto que tocamos obviamente con los solicitantes ellos hicieron el trabajo obviamente nosotros no no este dialogamos con los vecinos el trabajo lo hicieron ellos directamente como tú ves no tenemos firmas eso es real sin embargo tenemos la la palabra de que está dialogado no hay ningún acceso por lado del fraccionamiento como mencionaba es solamente un ingreso o una salida de emergencia entonces tampoco es un área de estacionamiento porque todo es subterráneo o en la parte ya existente hay una puerta que delimita el ingreso del fraccionamiento entonces para el uso del hospital no se entraría o se circularía para nada dentro del fraccionamiento pero vamos a validarlo con palabra yo creo que la palabra pues a veces no sé de quien venga o de que pero si ocupamos una hoja firmada por los vecinos donde estén de acuerdo o no tengan ningún inconveniente que se haga la ampliación del proyecto ante esos lotes yo creo que si es necesario si ya te dijeron que sí que lo anexen en la siguiente sesión y lo probamos sin ningún problema yo te digo yo compro un terreno ahí y me pongo en un hospital pensando que van a poner una casa y si me molestaría de igual manera es muy personal pero sí creo que hay que tomar en cuenta los vecinos en esa situación te beneficia porque te cuente del infarto no de volada adelante regidor la comisión y algo de lo que nos convenció de la consideración es si te fijas el propiamente el hospital no colina de pared a pared con ninguna vivienda son el 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 Gracias. Gracias. No, 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 de frente y al lado. O sea, yo lo que, creo que hayan hecho su labor las personas que están pidiendo que pidieron permiso, contemplaron el, no más que nexen unas firmas, o sea, yo te digo, compro un terreno y no más porque dicen que yo estoy conforme y me ponen una fábrica al lado y digo, yo compro porque es una habitacional, ¿no? Y no más lo cambiaron por cambiarlo porque todos dijeron, no, es que sí, él dijo que sí es cierto y al final, yo, ¿qué dije? O sea, ¿dónde te firmé? No hay una certeza que los vecinos estén conforme con eso y creo que hay que respetar que si tú compras en un lugar, por ser zona habitacional, no te pongan otra situación, no más por no más, sin tomarte en cuenta. Yo creo, muy bien. Bien, no, válido, válido el punto de vista. A nosotros nos pareció que no tenía inconveniente, ya que el hospital de igual manera pues está ahí, ¿no? O sea, en realidad no estás afectando al interior del fraccionamiento y el hospital de todos modos está ahí. Que lo que pudiera emitir es a lo mejor los sonidos de una ambulancia y de todos modos los van a tener, o sea, sería a lo mejor la molestia. Los vehículos tienen el mismo flujo o el mismo tránsito que es en el estacionamiento que ya existe o en el sótano. Entonces, en realidad no se está afectando el interior del fraccionamiento. Entonces, fue una de las cosas que nos pareció viable. Como ya lo mencionaba el regidor Norberto, no colinda con ninguna casa, habrá ventanas a lo mejor, que pues no creo que eso sea motivo para sentirse intimidado o afectado. Y si tú observas el proyecto, está que ya en su momento la jefatura de construcción, pues tendrá que revisar si les autorizan el proyecto como tal, ¿no? Sin embargo, el proyecto que nos presentan, porque se los pedimos para ver cómo iba a ser la ampliación de dicho hospital, está respetando las servidumbres de acuerdo al nivel correspondiente de la ampliación del hospital. Comparto los dos puntos de vista. Respeto mucho el tuyo, Quique, de que sí hay que preguntarle a los vecinos si están de acuerdo, pero también entiendo la postura del regidor Gustavo donde el hospital ya existe. No es algo que se vaya a hacer nuevo en cuestión de que, ah, van a poner un hospital y van a llegar ambulancias y van a llegar pacientes, todo esto que pudiera causar una molesta, el hospital, pues ya existe y por ese lado yo no le vería problema. Si fuera a ser un proyecto totalmente nuevo, pues quizás sí. Aparte, a lo que entiendo, la ampliación es hacia atrás, lo que me da tristeza es ver de verdad cómo les está yendo de bien a los hospitales particulares por la deficiencia que están teniendo el sector salud en todo el estado de Jalisco. Entonces, no sé cómo ustedes lo consideren, le doy el derecho al presidente de la comisión que decida si se mete a votación o no, que yo respeto mucho las dos posturas, pero como el hospital ya existe, si fuera un proyecto totalmente nuevo. Sí, fíjate que a lo mejor aquí suena una propuesta nueva, pero obviamente la gente del fraccionamiento sabe y tenemos con este asunto aproximadamente, perdón, un mes o un poco más y nadie ha hecho ninguna observación ni hemos recibido algún, oigan, está pasando esto, no estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que la persona que nos está solicitando, que representa al hospital en este caso, que nos lo comentó con mucha seriedad, ya lo dialogaron con el fraccionamiento, al parecer si alguien tiene inconformidad no se ha manifestado, entonces por eso nosotros no vemos inviable la solicitud. Entonces, yo pido que se vote. Bien, le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza realizar un cambio de uso de suelo en dos lotes ubicados en el fraccionamiento Valle Real, en esta ciudad, los cuales actualmente tienen como uso de suelo el habitacional unifamiliar, densidad medida H3U-7, para quedar como comercio y servicio de nivel distrital, intensidad media, uso de suelo que tiene el Hospital Santa Fe, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso W. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018, de 667 millones 864 mil 398 pesos con 53 centavos, a 670 millones 249 mil 34.05. Lo anterior conforme a lo siguiente. Resto crédito Banobras, un millón 429 mil 401.92. Productos financieros, crédito Banobras, 955 mil 233.60, generando un total de 2 millones 384 mil 635.52. ¿Es cuánto, señor presidente? Preguntaba a Quique, y lo voy a decir que si en el punto anterior, ¿tú sabías de alguna molestia de algún vecino o nada más por...? No, no, es que hay varias casas, no sé qué tanto les daño, pero yo me pongo en su lugar, ¿no? Sí, claro. Claro que no, es una situación y me lo modifico en algo, entonces es más que nada eso, era ponerme del lado de las personas que viven ahí, ¿no? Enteradores. No, es que en ocasiones podemos tener a alguien que de verdad viva ahí y estemos enterados de que se molestan y no se tome en cuenta. Bien, este punto también se revisó en Hacienda y Patrimonio, la ampliación del presupuesto ya con, como lo mencionaba el secretario general de los puntos, de 677 millones a 670 millones, ya con todos los arreglos de Banobras, con el crédito y con los beneficios de los intereses donde se tuvieron las cuentas de dicho crédito. Les solicito, por favor, levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del Registro Fiscal 2018 de 667.864.398.53 millones a 670.249.034.05, lo anterior de conforme a lo descrito en el dictamen. Declararé un receso de tres minutos, súper rápido, y regresamos. Bien, retomamos la presente sesión. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso X. Señor presidente, el inciso X es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autoriza hacer uso de la cantidad restante del crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC Banobras, siendo la cantidad de un millón 429.401.92. ¿Es cuánto? Se revisó también dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para poder utilizarlo en alguna calle que ahorita la mencionaremos posteriormente. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? De los presentes. De los presentes. Faltaría una más uso. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Y. Señor presidente, este también es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice hacer uso de la cantidad del destino de los productos financieros, siendo la cantidad de 955.233.60. ¿Es cuánto? Aquí está parte de los intereses. Los intereses de los montos de crédito Banobras serían también para ser utilizado. La cantidad de 955.233.60 pesos. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza hacer uso de la cantidad del destino de los productos financieros, siendo la cantidad de 955.233.60. de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Z. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza realizar los contratos adicionales para completar las obras aprobadas mediante acuerdo de ayuntamiento número 1030-2015-2018, de fecha 17 de enero de 2018, mismas que se mencionan a continuación. 1. Rehabilitación en concreto hidráulico de la avenida Gómez Morín Norte, tramo calle Morelos y Amado Nervo, etapa 1 hasta por la cantidad de 329.556.24, con cargo a la partida 6.15, construcción de vías de comunicación, recurso 20.103, financiamiento de infraestructura productiva, crédito Banobras. Número 2. Rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Santos Romo, en el tramo de Anacleto González Flores, Río Tepatitlán, hasta por la cantidad de 185 mil pesos, con cargo a la misma partida anterior, 615. ¿Es cuánto, señor presidente? También se revisó dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio de estas dos calles para poderles hacer sus banquetas, que también no venían dentro del crédito Banobras, y la tormenta de agua, o si se dice así, boca de tormenta, perdón, en la Gómez Morín. ¿Me entendiste, Rígido? Les solicito, por favor, levantar sus manos, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a realizar los contratos adicionales para complementar las obras aprobadas mediante la Cuerda de Ayuntamiento Número 1030-2015-2018, de fecha 17 de enero del 2018, mismas que se mencionan en el dictamen respectivo. Les solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso AA. Sí, señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada Pavimentación de la Calle Ayuntamiento entre la Calle Tepeyac y la Calle 20 de Noviembre de esta ciudad, por la cantidad de hasta 1.723.387.48, también con cargo a la partida 615, según proyecto y presupuesto remitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es cuanto. Bien, es para realizar, también se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, una calle nueva en pavimentación en concreto hidráulico que conectará a la Calle 20 de Noviembre que también se ejecutará con recurso federal. Adelante, regidor. Otra calle. Nueva, ajá. Con la 20 de Noviembre, ajá. Así es, regidor. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mayoría de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación de un proyecto para la ejecución de la obra denominada Pavimentación de la Calle Ayuntamiento entre la Calle Tepeyac y Calle 20 de Noviembre de esta ciudad, tal como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso W. Sí, señor presidente. Bueno, aclaro que dije mayoría, pero es unanimidad, me equivoqué. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita... Es que para qué se fue la regidora Susana, me confunde. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza a realizar los contratos adicionales para complementar las obras aprobadas mediante acuerdo de Ayuntamiento número 859-2015-2018 de fecha 20 de septiembre de 2018 mismas que se mencionan a continuación. Número 1, pavimentación de avenida Ricardo Alcalá de esta localidad hasta por la cantidad de 1.965.101.53 con cargo a la partida también 6.15. Punto número 2, pavimentación de la avenida Tucán en la colonia Las Aguilillas de este municipio hasta por la cantidad de 574.300.46 con cargo también a la partida 6.15. ¿Es cuánto? Bien, también esto ya se había aprobado dentro de las comisiones. Es nada más para la ampliación del techo presupuestal que ya se había aprobado. Como lo mencionó el regidor Norberto en el punto anterior, es que gana la licitación por una cantidad, realizan la obra y van al tope del autorizado. No es aprobar más, sino el tope del autorizado que se había autorizado en la sesión de Cabildo que mencionaba la Secretaría General. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a realizar los contratos adicionales para complementar las obras aprobadas mediante acuerdo de Ayuntamiento número 859-2015-2018 de fecha 20 de septiembre del 2018 mismo que se mencionan en el dictamen respectivo. Les solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble C. Señor Presidente, este es un dictamen también de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice realizar los contratos adicionales para completar la obra aprobada mediante acuerdo de Ayuntamiento número 643-2015-2018 de fecha 19 de abril de 2017 misma que se menciona a continuación. pavimentación de la Morelos entre Vallarta y González Hermosillo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco hasta por la cantidad de 400.234.17 también con cargo a la partida 615. Bien, también estabilidad. Si ustedes lo recuerdan, el municipio demandó a la constructora porque no había puesto las luminarias que faltaban para poder concluir la calle Morelos. Ya están puestas las luminarias y culminada la obra para poder dar el remanente. Este era un recurso federal que se etiquetó y es para poder, en cuanto nosotros aceptemos esto, poder deslindar ya de la demanda a la empresa y poderle pagar el restante. Le faltaban las luminarias y ya se colocaron. Adelante, regidor. Entonces, quiero entender este punto. En el proyecto inicial estaban contempladas las luminarias, pero no se le ha pagado a la empresa todavía la totalidad hasta que este recurso para que se utilice, ¿se va a utilizar para comprar luminarias? ¿La empresa no ponía la totalidad de las luminarias? Sí, acuérdense que nosotros demandamos a la empresa porque debe de haber entregado y entregó sin luminarias y faltaban las bancas, esos de basura que fueron colocándolo. Ahorita ya se colocaron las luminarias, de hecho, el área de alumbrado público ya revisó y es para darle su remanente al cumplir con la obra, a la colocación de luminarias. Pero es del mismo presupuesto de la federación, no es nada municipal. Entonces, este presupuesto de la federación… Y se le va a descontar a la empresa que no los pagó. Exactamente. Ok, entonces va de descuento a la empresa. Nosotros ahorita lo pagamos y a la empresa se los vamos a descontar. Así es. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a realizar los contratos adicionales para complementar la obra aprobada mediante acuerdo de ayuntamiento número 643-2015-2018 de fecha 19 de abril de 2017, misma que se menciona en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T. Doble D. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios entre la empresa denominada Geomapa SADCB y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para la adquisición de una póliza por 12 meses de servicios soporte técnico del sistema VYASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral aprobado mediante acuerdo de ayuntamiento número 1222-2015-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. Segundo, se faculta a los representantes del municipio y los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. También se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio es para el programa, como ustedes ya saben, desde que se hizo la remodelación catastral para estar pagándole a la empresa que le da el mantenimiento y seguimiento a cada uno de los cobros que se realizan dentro de dicha dependencia. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios entre la empresa denominada Geomapa, SADCB y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 6. Sí, señor presidente. Esta es una solicitud por parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice ratificar cómo quedan las comisiones y edilicias de ayuntamiento en alcance a los acuerdos de ayuntamiento número 1.258-2015-2018 y 1.270-2015-2018 aprobados el 4 y 18 de julio respectivamente, donde en el primer acuerdo se autorizó al ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González reintegrarse como regidor propietario y en el segundo que el ciudadano regidor Ramón López Murguía supla como presidente o vocal respectivamente en las comisiones edilicias de las que formaba parte el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, quedando las comisiones de la siguiente manera. Bueno, nada más he de señalar para aclarar, solamente se pusieron señor presidente las comisiones en las que formaban parte los regidores mencionados y que en virtud de no regresar el regidor Alfredo Padilla se reacomodaron del médico Ramón y para que quede ya bien claro. Gracias. He enterado, muchas gracias. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza ratificar cómo quedan las comisiones edilicias de ayuntamiento en alcance de los acuerdos de ayuntamiento número 1258-2015 diagonal 2018 y 1270-2015 diagonal 2018 aprobados el 4 y 18 de julio del 2018 respectivamente. tal como se describe en la solicitud respectiva. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número 7. Señor presidente, esto es una solicitud por parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sea sede de la celebración de la octava feria legal gratuita organizada por la Mexican American Bar Association, Capítulo México, Colegio de Abogados, el día sábado 29 de septiembre de 2018 en la plaza de armas de esta ciudad con un horario de 10 horas hasta 14, 15 horas. ¿Es cuánto? Es para la autorización de prestar la plaza, serán asesorías gratuitas para toda la ciudadanía en general. ¿Usted le ha dado a señor regidor? No, no, le pregunto porque no la escuché bien. La madre Aurora que daba clases de inglés. Rosa Adriana que es bilingüe. ¿Cheli? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Mexican Bar Association. Mexican Bar Association. ¿Ya es por un regidor? ¿Regidor Alejandro? ¿Ya es por un regidor? ¿Ya es por un regidor? ¿Ya es por un regidor? Muy bien, les solicito levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Regidora Berta. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza en el municipio de Tepetelán de Morelos, Jalisco. Se accede de la celebración de la octava feria legal gratuita de conformidad con la solicitud anexa. No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 12 horas con 25 minutos del día 5 de septiembre del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificación el día de mañana 6 de septiembre del año 2018 en la explanada de la Plaza Morelos asimismo la próxima ordinaria tendrá verificación el día miércoles 19 de septiembre del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos compañeros que tengan una excelente tarde. de la Plaza Morelos ¡Gracias!